Una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de Naruto es los personajes. Mira, él solo no está de acuerdo con la mierda que estás hablando. Y dijo, yo me voy. Me voy a ver One Piece, dijo el post. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernan. Yo soy Joey. Yo soy Muriel. Y estamos en el séptimo episodio de Anime Break. A mí no me ven aquí siempre, pero Joey y Muriel, que son los verdaderos dueños del podcast, están aquí hoy conmigo. Y yo estoy aquí de presentado nuevamente porque yo vengo nada más que cuando hay gente invitada. Si no, si son ustedes dos, pues yo los dejo que ustedes dos se hablen ahí. Vengan solamente, vienen a picotearnos. Ya, ya. Y hoy pues tenemos un invitado especial, que es una persona que siempre que hacemos algo con él, pues me río mucho, es una persona que aprecio mucho. Y lo voy a presentar rápido para empezar con el tema. Es nada más y nada menos que Pixel de Movie Toilets. Salud, salud. Soy yo, qué sorpresa. Yo estaba aquí viendo, yo estaba viendo Anime Break y yo, mira, soy yo el invitado. ¿Qué? Así es, cogemos gente random de momento. Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Me sorprendieron, muchachos tremendos. ¿Qué es la que hay, Pixel? ¿Cómo estás? Bueno, aquí pasando la cool. Muy honrado de estar aquí. Fel, ¿sabes que me la debías? Lo habíamos hablado y ahí te lo dije, te dije. Así que estamos aquí gozando, estamos ready para hablar mierda. Vamos a hablar mierda un rato. Y Pixel, tú sabes que yo sé bien poquito de anime. De hecho, algunas de las cosas que he visto, porque tú mismo me las he recomendado. O Muriel o Joey, sabes que ustedes son como que mis gurús del anime. Y por eso están aquí los tres. Porque hoy tenemos un tema, yo creo que debe ser un poco controversial. Y hoy vamos a estar hablando. ¿Cómo es que tú me dijiste, Joey? ¿Qué son los best qué? Best shonen. Best shonen anime. ¿Cuál es de los dos? ¿Es el best shonen anime? One Piece o Naruto. Entonces, Muriel es bien fan de Naruto. Y según tengo entendido, el señor loser aquí, que dice su título, es fan de One Piece. ¿Es así? Muriel está vestido de Naruto. O sea, tú no puedes... Yo coge con mi esposa, se casó conmigo cuando yo le dije, a mí me gusta Naruto. Usted está bendecido por el camisama. Porque a mí, yo digo, a mí me gusta One Piece. Y las mujeres salen corriendo así. Como cucaracha cuando tú prendes algo en el baño. Pero ¿cómo esas mujeres saben que es One Piece? Porque nadie sabe que es One Piece. Y ya, ya, ya. Y empezó el primer golpe. Empezó el primer golpe. Y como todo buen normie, hizo un comentario súper normie. No sé qué es One Piece. El manga más vendido. Más nada. El manga que está explotando en Japón. ¿Cuál de los dos es más viejo? One Piece. One Piece, One Piece. Cabrón, One Piece estaba antes de la plaga múnica, de la plaga española, Primaria y Segunda Guerra Mundial. Y todavía el tipo no acaba con la jodida serie. Es como del 98, 99, por ahí. Wow. Mucho que contar, mucho que contar. Ok, ok. No va a evolucionar aún. Ya, ya morí el tiro el primer shot ahí antes de que empezáramos. Me gusta, me gusta. Pero antes de empezar con el tema, ¿verdad? Y para yo callarme la boca y dejarle a ustedes que hablen. Quiero primero, ¿verdad? Para la gente que no está viendo, que quizás no conozcan a Pixel, que separe un poquito de él. Y que pase la prueba de que realmente el hombre es un conocedor del anime. Me van a ver, me van a vetar aquí, vamos a ver cuán virgen tú eres. No, 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 es simplemente para conocer tus gustos. Ok, primero, ¿cómo llegó el anime a tu vida, Pixel? ¿Qué fue lo primero que viste? Mano, tú sabes que yo estaba viendo anime antes de que yo supiera que estaba viendo anime. Ok. Porque como tú bien sabes, yo soy un boomer. Y cuando yo era niño, pues estaba que si Voltron, estaba que si, este, tú sabes, te forzajé también. Yo veía mucho GeForce. Ok. Que son anime, estaba Gundam por ahí. Pero entonces cuando realmente yo me, I became aware de que, oh, estoy viendo anime. Me parece que fue con Sailor Moon, fíjate, interesante y curiosamente. Yo estaba jukeado con esa mierda de serie que está hecha para niñas. Yo estaba viendo Sailor Moon. Ok. Y jukeado. Y tengo que decir que era, era por el arte, porque ya estaba, mi mente se estaba abriendo ya a este nuevo estilo de animación oriental, porque ya estaba cansado de ver a Bob Bonny y a G.I. Joe. Y era como que refrescante para mí este nuevo, para mí nuevo, ¿verdad? Porque estaba como que prestándole más atención a eso. Y decía, mano, ¿qué cabrón está esto? Está súper charro, pero no puedo parar de verlo por alguna razón. O sea, yo te puedo decir a ti que yo incursioné como tal en el mundo del anime oficialmente con Sailor Fucking Moon y después pasé a Dragon Ball Z y otros animes más mainstream. ¿Y eso lo daban aquí en Sailor Moon en Puerto Rico? No, yo no lo veía local. Yo lo veía en cable. Lo daban en WB. Ok. Cuando era Wonder Channel o lo que era, antes de Karen. Ok, entonces, Sailor Moon, qué interesante. Yo nunca he visto, bueno, he visto cositas, pero no mucho de Sailor Moon. Joe sabe más de Sailor Moon. ¿Cómo pensaste por Sailor Moon, verdad, Joe? Bueno, yo empecé igual que Pixel por Gachaman, GeForce, Voltron. Exacto. Get the Rover y Mazinger. Pero sí, una de las cosas así que me captó mucho fue Sailor Moon porque lo daban antes de, siempre lo daban antes de Pokémon. Ok. Y era como que en la semana, en el canal 26 de WB, daban Sailor Moon y después Pokémon. Ok. Y pues daba eso, caché eso y Samurai Pizza Cuts. Yo no sé si ya está a ver esa. Ya, Samurai Pizza Cuts. Esto no es de Teta. Ya, mano. Mira, ese caso está en Tubi. Es que también aquí hay un gap generacional porque Pixel y yo somos más boomers que ustedes dos. Ustedes son un poquito más jóvenes. ¿Un poquito? Un poquito, no mucho. No te hagas a ver más joven ahora. Ok. Este, Pixel, segunda pregunta. Ah, me acuerdo de esa mierda, loco. Lo estoy viendo ahora mismo, ¿verdad? Mira, vete pa'l carajo. Eso es Megaman. Un gato Megaman. Ya, bloqueo. Ok. Mira, Pixel, ¿y tú no veías más en el Canal 4? No, yo no soy tan viejo, papi. Yo no soy tan viejo, papi. Yo, yo, coache así. Tú sabes que yo me acuerdo así de un anime que yo veía, pero yo era bien, bien bebé. Era, y era un meca. Era un niño que tenía un maletín. Ah, bien bebé. El maletín. El vangador era el que se llamaba y él controlaba el, el. Sí, sí. Yo me acuerdo de esa mierda, cabrón. Pero yo era bien, bien bebé. O sea, yo era un niñito. Yo veía todo eso, pero igual que tú, no sabía que era anime, para mí era un muñequito. Uh. All right. Pues empieza. ¿Cuál es tu anime favorito ever? Top anime. Pues mira, mano, yo tengo, yo, ok. Es que tengo que decírtelo así. One Piece es mi esposa, pero mi amante, mi amante, la que me hace el amor salvajemente, y voy a ella, tú sabes, cada cierto tiempo a escondida, es Attack on Titan. O sea, yo pienso que Attack on Titan es un anime que está, tú sabes, en el carajo. No, no, no estoy, estoy pensando uno que se, que se compare. Pero claro, Attack on Titan es una historia más, más recogida, más corta. Este, si vamos a hablar así de anime épico que duran 300 mil episodios, pues, pues ahí está One Piece, definitivamente. Y claro, o sea, yo vine aquí a, a, a pelear con Muriel, pero yo me comí Naruto completo y me lo disfruté, actualmente. Sí, 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 sí. Ok, entonces, el peor anime, en tu opinión, que has visto. Diablo, yo me, yo me tuve que quitarle Sword Art Online, no pude seguirlo. ¿De verdad? Wow. Sí, yo me tuve que quitarle, porque se convirtió en una novela de Telemundo. Ay, te amo, te amo mucho, amigo. Yo, yo no vine para esta mierda. Mira, mira, yo estaba viendo un anime que se llamaba Log Horizon, que era, que era básicamente la misma premisa. Eso es un isekai. Este, ¿verdad? El, el género isekai es el género, esto es para Fernan, porque mis amigos aquí saben lo que es un isekai. Fernan, un isekai es un anime cuyo género deriva de la premisa de una, una persona de este mundo que cae, por X o Y razón, en otro mundo. Ok. Tiene que make sense of everything. Eso es un isekai. Y, pues, para mí, este, Log Horizon y Sword Art son dos animes que tienen exactamente la misma premisa, pero Log Horizon toca el tema. Ellos están metidos en un RPG, en un videojuego. Pero Log Horizon toca el tema como que el que lo escribió sabe lo que es un fucking, un fucking MMO. Ok. Y entiende las mecánicas de cómo funciona un MMO. Entonces, el que escribe Sword Art Online, lo que estaba era viendo novelas de Univision. Y se fue en un viaje de amor y mierda. Y yo me quité, ya no pude seguir. Fíjate, a mí me ha gustado bastante Sword Art. Es la verdad que tú dices, que es mucha romanticea. Pero la premisa, la premisa original de Sword Art estaba cabrona. El primer canto. Después se convierte en el como que, pues, te amo, no puedo vivir sin ti. Capron, tienen 14 años, 15 años, son chamaquitos. Y no pueden vivir sin ellos. Pero la premisa de la serie siempre estuvo buena. Es el romanticeo y la mierda que los jodió. All right, all right. Y hay otro anime, mención honorífica. Pero eso es tenis, yo lo sabía. Y a diablo, Jabs. Pero están las peores, están las peores. Ah, perdóname, perdóname. Exacto, pues, muy bien, murió el don. Hay un anime que se llama I Became a Slime. Que es de una bolita azul. Lo dejé de ver porque él es dios. O sea, él no tiene un weakness, le gana a todo el mundo. Y yo me veo así. OK, so. Va a ganar. OK, no hay ningún peligro. El tipo está cabrón. Me aburrí bien, cabrón, y dejé de verlo. O sea, que One Punch Man tampoco te gustó, entonces. Sí, porque One Punch Man, ese es el hook. Y es como que se tripea esa mierda. Pero en Slime es como que, what's the point? One Punch Man se supone que sea así. Ese es el punto. Es un relajo al género. Al género de Shonen y se cae y todas esas cosas. Pero, Moreno, ¿a ti te gusta esa de Slime? A mí me gusta el Slime, sí. A mí me gusta el género y se cae. Yo soy bien fanático de ese género. Como que yo me paso leyendo todos los mangas que dan y se cae. Todos los mangas y se cae. Yo siempre lo estoy leyendo porque, cabrón, me gusta esa mierda. Me gusta el género de que me teletransporto a este mundo. Soy un mierda al principio, pero, cabrón, soy súper poderoso. Es como lo de Shield Hero. No sé si lo has visto. Sí, cabrón. A morir le gustó de las Jedi. Bueno, muchachos, cuídense. Buenas noches a todos. Que me cuidan. Ah, no se apagó la computadora. Qué jodiendo. Vamos a tener que seguir. Yo voy a disfrutar de las de Star Wars, cabrón. Star Wars. Se cae una mierda, pero... Vamos a seguir en el anime, porque entonces sí que son de carril a esta mierda. Ok, dos más. Pixel, género favorito dentro del anime. Puede ser Gentai, si quieres, o cualquier otro. Oye, todavía nos faltan... Son reyes, preguntas más, tres preguntas más. Diablo. Pues, ¿cuál es tu género favorito? Y cuál es tu anime Guilty Pleasure, que lo ves, pero te abochornas de verlo. Ya lo malo, es que yo no te puedo decir, así que tengo un género favorito. Este... Cabrón, de verdad que... Sí, después que sea sci-fi y me gusta, o sea... Ok. Y Guilty Pleasure... Ah, déjame ver, uno que me avergüence de ver... Este... Déjame ver, que yo me avergüenzo de ver... Pues, hermano, yo creo que te diría así Sailor Moon. Sailor Moon, porque Sailor Moon es cringe. Sailor Moon es cringe. Es como Power Rangers, es cringe. Pero lo veía, hermano, y cuando salía Tóxido Más, yo decía, Tóxido Más. Y después me sentía bien mal. Yo decía, I shouldn't be clapping right now. ¿Qué carajo me pasa? Pero ajá, voy a decir Sailor Moon, sí, oficialmente. All right, all right. Pues, Muriel, ¿qué otra pregunta vas a hacer? ¿Cuál es tu hentai favorito? Excelente pregunta, amigo. Mira. No, pero sin irnos muy tal, ¿cuál fue la primera... El primer hentai que sin querer tuviste? El primer hentai... Mira, y mala mía, te debo el nombre. Pero recuerdo que había un personaje que era una bruja... que se chingaba a los tipos... Wow, yo creo que era ese. Que se chingaba a los tipos y la solvía a la noctu. Y los tipos se quedaban así como unas pasas, así... Fireball Black. Ya, pues, fue Fireball Black, cabrón. Y yo me quedo así... What the fuck are you watching? Wow. Eso estuvo, cabrón. Yo creo que es el accidental de todo el mundo. Yo estoy jugando la misma cosa. Pero como que... What the fuck... Gracias por darme el nombre, amigo. Ahora sí. El único que yo he visto es la Blue Girl. Y fue porque alguien fue a casa un día cuando chamaquitos con el VHS y la pusimos. Y yo como que era puñeta. No sabía qué era ahora esa mierda. Qué rico. All right. Pues, nada. Esas son las preguntas para... Para que te conociera mejor nuestra audiencia. Entonces... Pasé la prueba. Pasé el Virgin Test. De mi parte, sí, muchachos. ¿Qué ustedes dicen? No sé. Está... Plincy, plincy. Májate, no tengo un cosplay de Blufy. Ya, perdón. Automáticamente. Quítate la camisa, ya. Ponte un chaleco. Chacho, ¿no? Chacho, ¿no? Tú no quieres que Dios me quite la camisa, amigo. Oye, y algo que no sé si Joey y Muriel sabían, pero Pixel es un dios dibujando, le mete duro de verdad. Yo no soy un dios, bro, que tiene que bajarle 7000. Caballo, usted es un duro. Usted es un duro. ¿Qué me defiendo? Pueden ver su dibujo en su Instagram, que a mí cada vez que poste algo me huele a la cabeza. Muy bueno. ¿Y cuánto tu influencia ha sido en tu arte? ¿Cuánto influencia ha sido el anime en este Pixel? Uf, muchísima. Sí. Pero asquerosa, asquerosa. Este, de verdad que sí, el anime influye, pero una cosa ridícula, de verdad. Este, creo que he consumido más contenido desde que, verdad, llegué al anime, he consumido más contenido animoso que Western. Ok. ¿Tienes un Luffy por ahí pintado? Sí, tengo, tengo. Sí, tiene, tiene. Tengo, tengo, tengo. Tengo un Luffy, tengo un Luffy. Déjame buscar. No, es para que lo saque y lo bote a la basura. Oh, my God. Está bien. Si tuviera, si tuviera un Naruto, lo botaba a la basura, pero ni, ni he dibujado a Naruto. Imagínate, de tan mierda que. Solamente la gente con, con, con talento. Ah, wow, wow. Sí, 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 sí. No, pero déjame, déjame ver el Luffy. Déjame ver. Ahora no lo consigo, yo creo que lo boté, de verdad. No, yo lo pongo en pantalla cuando edite el video. Por lo, por lo. Está por ahí. All right. Pues, Joey, te dejo entonces a ti para que seas el referee oficial de, eh, la discusión. El mejor shonen anime Naruto versus One Piece. Y entonces explica cómo, ahí está. Déjame ver si no se ve bien. Ah, no se ve. Ahí está. Dime no se ve, cabrón. El Luffy de Dios. Se ve, ¿no? Porque es, porque es Western mezclado con. Ah, exacto. Era el cabrón, el caballo, el caballo, ese es el pana, ese es el pana. Ese es el pana de Luffy. Ah. Ese es el, sí, el alcahuete. Había un chamaco, mira, en Comic-Con había un chamaco que nosotros grabamos de los cosplays, que de los videos de cosplay que hacíamos, y ese, y el tipo, cada vez que yo le iba a grabar, lo tomó una foto, se ponía la espada en la boca y yo decía, ¿qué le pasa a este cabrón? Estaba mordiendo la espada. Ahora veo que. ¿Qué le pasa a este personaje? 20 años después. Y lo mismo me pasó con un tipo que cada vez que íbamos a tomar una foto, se mordía el dedo. Ah, ya no sé. Será que eres perdido. Y yo no entendía. Y ahora que estoy entrando, gracias a ustedes, estoy viendo esas cositas. Qué weird, ¿verdad? Fue la misma idea como que, diablo, esto es ridículo. Y viendo un pendejo vestido de Green Lantern haciendo así. Ah, papi, ahí sí que me emociono. Eso fuera de contexto no tiene poquín sentido. No, de verdad que no. All right, all right. Pues dale, Joe, el micrófono es tuyo, pa. Bueno, como sabemos, estamos aquí en el Shonen Combat. Tenemos aquí al lado a Sr. Loser Pixel con el lado de One Piece. Y tenemos aquí a Muriel. Sí, fue el charro, sí. Así, Fernando. El príncipe de tenis. Defendiendo a Naruto. El thumbnail, te dimos el thumbnail ahí, cabrón. Vamos a empezar el debate con unos temas sencillos. Empezando con el mejor plot de ambos shows. Tenemos el lado, ¿verdad? De Muriel a Naruto. Que cuenta la historia de este muchacho que ha sido dado en poder del Fox. Ahí mataron a alguien. A Naruto. Tenemos la batalla del nene Fox contra el pirata de plástico. De goma, discúlpate. De goma. De goma. Oye. Él es como Richard, ¿sí? Sí, él es como Richard. Él es un stretch answer. Eso es así, te gana. Eso es una buena habilidad para tener la impresión de la chica. Sí, 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 sí. No, porque el pipí no se le estira. Hablando de pipí, hablando de pipí, Naruto se convertía en mujer acá a rato. So, I mean, questionable, ¿verdad? El harem no yusuf. Ay, me voy a convertir en mujer. Tiene nueve colas. Y te has visto en talla. Pero son colas. Ah, bueno. Nueve culos lo que tiene el muchacho. Apertoso. Pues vamos a empezar con el topic del plot. Pixel, cuéntanos sobre One Piece y qué te trae a él y qué cuenta. Mira, amigo, esa pregunta está bien cabrona. Y difícil de contestar porque si fuera Naruto, pues era fácil. Porque es un plot bien lineal y bien pendejo que cualquier imbécil lo puede entender y se puede relacionar con él. Pero para hablarte de One Piece, son tantos temas y tantos plots y tantos subplots. Y eso es lo que me llama la atención de ese anime, ese manga en particular, que maneja muchos storylines. Demasiado storylines. Mira, Fer se fue para el carajo y todo. Yo llego a One Piece y me pasó igual que Muriel. Yo era un One Piece hater. Yo decía, eso es una mierda, el dibujito. Eso es como ver el cartoon. Yo no quiero. Porque yo estaba viendo Naruto. Yo me creía cool porque yo veía Naruto. Y tenía varias personas que me decían, cabrón, chequeate One Piece. Y yo miraba así y decía, es una mierda. A mí no me gusta. Yo veo Naruto, que es más real. Eso es de adulto. De One Piece es de niño. Pues, tanto estuvieron jodiendo. Jode que te jode. Hasta que me senté. Y vi One Piece. Y pasé trabajo los primeros, yo te diría, primeros cuarenta y pico episodios, maybe. Porque, ajá, porque es un tono completamente diferente a Naruto. Es un tono más light. Tú tienes que primero entender unas cosas de ese mundo y el estilo narrativo de Ichiro Oda, que es bien diferente al de Kichimoto. Pero una vez tú lo entiendes, tú te montas y you're in for an adventure de verdad. Y cuando yo empecé a sentir cosas, porque esa historia me hizo sentir cositas aquí en el pecho. Y me jodí y me juqueé y desde, yo creo que eso fue en el 2012, 2013, que yo empecé a consumir One Piece. Y pues, me he quedado fiel, fiel hasta la muerte. Y así fue que llegué a la mierda de anime esa. Ya está el día, 982 episodios. Estoy al día en el anime. Y empecé a leer el manga hace unos meses atrás, desde el primer capítulo. Y mi plan es alcanzar el anime y seguir comiendo manga por ahí para arriba. Mire, que todavía van por la mitad. Según tengo entendido, todavía estamos en la mitad. ¿Del story completo que Oda quiere contar? Yo he entendido que estamos por la mitad nada más. Que él es un retardado, que él es un retardado. Él es un poquín retardado. Muy bien, muy bien. Hablanos de Naruto ahí. Hablanos de la defensa aquí. Que el hombre creo que le crucificó ahí. Yo no voy a decir nada a esta gente especial. Pero la realidad es que Naruto, lo único que le puedo decir es que el plot de Naruto es bien básico. Pero lo bueno que tiene Naruto es que la historia, con el tiempo, va acaparando y te va enseñando cosas. O sea, mucha de esta gente que empieza a ver Naruto, se quedan con Naruto porque Naruto empieza a ver Naruto regular, Naruto Shippuden. Y tú ves como él va creciendo y muchos de los problemas que tiene la historia de él como joven son cosas que, va a ser en el cliché, pero son relatable. Hay mucha gente que sufren de los rechazos. Hay gente que quieren sobresalir. Cosas como esas. Y Naruto toca mucho ese tema. Bueno, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de Naruto es los personajes. Mira, eso no está de acuerdo con la mierda que estás hablando. Y dijo, yo me voy. Me voy a ver One Piece, dijo el post. Bueno, como estaba diciendo, una de las cosas interesantes de Naruto, el plot, que aunque sea simple, va creciendo con la historia. O sea, tú vas descubriendo cosas en la historia que realmente no te esperaba. Y en mi opinión, Naruto tiene la historia, como que sufren más en esa historia los personajes que en la historia de One Piece. No sé, por alguna razón creo que hay más muertes y es más oscura la historia de Naruto que la historia de One Piece. En el aspecto de que aquí hay mucha traición, hay mucha gente que tú pensabas que eran buenos y terminan siendo malos. Por ejemplo, la historia de los Uchiha es cabrón. O sea, tú no te esperabas eso. Y cuando te cuentan la historia, tú dices, ah, ok, ya lo cabrón. Esto no era algo que yo me lo esperaba. O sea, que son cosas que es lo que me arrajo a la serie. Yo empecé a ver One Piece y no he terminado. Pero a mí lo que a mí me ha jodido One Piece es que hay tantas cosas. Y eso la doy. El mundo de One Piece es bien grande. Y tiene mucha habilidad, hay muchas cosas. Pero es que, no sé, todavía no puedo captar algo que pueda estar en más de 60 episodios pegados viendo los arcos de él. Para mí es bien difícil ver los arcos a veces. Y más de One Piece. Tranquilo, amigo. Lo que pasa es que el storytelling mongo de Kichimoto, pues, te tiene un poquito... Estás acostumbrado a un storytelling más mongo y más suave. Y entonces cuando te montas en One Piece, como que no, esto es mucho, pero eso con carne te va a ir matando. A mí los únicos dos personajes que puedo pasarle One Piece son Zorro y Luffy. Y es porque son los más likes, cabrón. Pero yo no puedo con las dos nenas. O sea, siempre se pasan llorando, cabrón. Que muchos lloran. Sí, 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 lloran. Lloran todo el fucking tiempo. Porque eso es un trope de ese anime en particular. Coño, Muriel, gracias al tema de tocarlo. Ya que vamos a seguir con la conversación. Hablando de ese tema de personajes, este es uno de los buenos temas aquí. ¿Quién para ustedes es el mejor protagonista, verdad? Yo sé que ahora mismo el señor Loser está con One Piece y Muriel está en Naruto. Pero sería bueno, verdad, escuchar una opinión objetiva de ambos. ¿Cuál es para ustedes el mejor protagonista de los dos? Tenemos a Luffy el pirata y Naruto el ninja llorón. Vamos allá. ¿Quién va a comenzar a decir que Luffy es el mejor? Comienza usted porque usted era invitado del día de hoy. Vamos, vamos, Pixel. Déjame, déjame, déjame preparar. Pues mire, Nakamas, este, indiscutiblemente el mejor protagonista es el señor Monkey D. Luffy. Y te voy a decir por qué. Este, Monkey D. Luffy es un protagonista que tiene, y tocando un tema que mencionaste, en cuanto a que Naruto es más cruel y hay más muerte, eso es falso. Si usted sigue viendo One Piece, usted se va a dar cuenta que en One Piece hay mucha más, es mucho más dark que fucking Naruto. Ahí, hace poco vimos un arco donde un personaje literalmente se comió a unos niños. Yo no sé en qué arco Naruto se comen a unos niños. Este, no quiero entrar en spoiler. Seguramente eran niños de estos de Chubart, de esos de embuste, porque eso es como un candilán. Bueno, todos son de embuste, porque son dibujos animados, técnicamente. Pero en el backstory de este personaje, que por lo que dijiste, supongo que sabes cuál es, pues vemos que este personaje se come a unos fucking niños, mano. Eso está súper cabrón y tú te quedas como que anda para el carajo. Y esto es mucho después de ver cuando matan a la madrastra de Nami con un tiro en la cabeza. Esto es empezando en el arco de Arlong y incontables otros arcos más donde hay muchas más muertes. Pero volviendo a la pregunta, ¿cuál es el protagonista más cabrón entre Naruto y Luffy? Yo te diría que Luffy es un personaje que es completamente impredecible dentro de su marco, ¿verdad? De cosas que ya tú sabes cómo él piensa y qué él va a hacer, pero Luffy es un personaje que te mantiene como que te sorprende constantemente. Como que, ah, mira este cabrón lo que está haciendo, maldita sea. Y Naruto, yo lo respeto y todo, pero siento que Naruto cayó en un fucking loop de tiro un Rasengan y le gano a todo el mundo. Y si no te gano con el Rasengan, te gano con el poder de la amistad. Y pues otro otro problemita que tiene Naruto es que detrás del culo Sasuke. Ese es el arco, el arco de Naruto es detrás del culo de Sasuke hasta que él, voy a obligar a este cabrón que me ha dicho una y otra vez que no quiere regresar a Konoha. No, tú tienes que regresar a Konoha porque tú eres mi amigo. El arco de Luffy es, yo quiero ser el cabrón rey de los fucking piratas. Y el que se me mete en medio, me le voy a comer el culo, pero la motivación de Naruto es, Chacho, saco mi amigo, yo quiero que él venga para acá. Mira que se rompen aquí los pendejos estos. Tú estás hablando de amigos, cabrón, si toda la historia de Luffy es, yo quiero tener amigos para ser el mejor pirata del mundo. Amiguitos aquí, amiguitos allá, soy el piratita. Chacho, vete para el cara. ¿Dónde tú vives? 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 Por la manera en que está reaccionando, que lo que ve es Naruto, que es el puré del anime. Naruto es el baby food del anime. One Piece es un plato que tiene arroz, habichuelas, carne, vegetales, tiene todo. Pero pues, Naruto ve el tal y guau, y por eso es que Naruto lo ve todo el mundo, porque es un anime para todo el mundo, que tú te lo comes así. Y te va a ver así, y sabe, y cabrón, sabe rico. El puré sabe rico, el baby food sabe rico. Yo no te voy a decir que no sabe rico, pero es puré. Estás comiendo puré. Un poquito de sal, cabrón. Tienes que darte cuenta. Pero dale, ya yo dije que Luffy es el mejor y te expliqué por qué. Ahora, adelante, defienda al rubio pendejo ese. Ya no, este tipo está, nada, vamos a ir. Estás acoroso, estás acoroso. Sí, papi, yo pensaba que te iba a hacer algo así. Pero si este tipo acaba de decir que me iba a mandar UAV a mi casa para matarme. No, no, no te iba a matarte, solamente iba a explotar tu casa. Estás grabado, estás grabado. Si yo estoy adentro, me voy a morir. Así que funciona eso. Mira, para mí, Naruto es personaje superior al mono este. Porque la razón es que un personaje que si ha sufrido y es like out con la historia, vas creciendo con él y te gusta el personaje, aunque a veces lleva un punto que es lo que yo entiendo que tú dices sobre el decir el culo de Sasuke. Pero realmente es un personaje que lleva un punto que te gusta. A mí me gusta más Naruto Shippuden, o sea, el Naruto de Shippuden que el Naruto de original. Me entretiene más ese Naruto. Y ahora, yo sé que es Boruto, pero es un spin-off, se puede llamar, de Naruto. Que el Naruto viejo a mí también me gusta más que el Naruto chiquito. O sea, el personaje con el tiempo de crecimiento, pues, es más like, lo entienden mejor y es más friendly para muchas cosas. Pero yo estoy contigo, yo te entiendo perfectamente lo de Luffy. Luffy es un personaje bien friendly. O sea, es un personaje que tú no tienes un dislike contra él por el mero hecho de que el cabrón no tiene una falla en el aspecto de como que siempre está sufriendo como Naruto. Pero al fin y al cabo, no es un personaje muy complejo, es un personaje simple. Realmente, tú sabes, no abarca mucho más allá de la forma lineal que él piensa. Naruto llega a un punto que tiene que empezar a tomar decisiones más difíciles. Y yo creo que, no sé si Luffy, en los episodios más afrentes, tiene que tomar esas decisiones. Pero acá llega un punto que tiene que tomar decisiones que no creo que cualquier persona lo va a tomar. O sea, es un personaje con el cual tú creces y él crece contigo a la misma vez. Y entra en la madurez. Porque la realidad, todo el mundo, si tú empezaste a ver Naruto cuando el primer día que salió, tú creciste con Naruto. Literalmente, Naruto creció contigo y tú creiste con Naruto. Igual que con Luffy, aunque Luffy se ha quedado relativamente casi la misma edad, aunque hubo un gap de cinco años, ¿no? Pero fueron dos añitos. Dos años. Bueno, pues tú sabes, tiene ese... No sé, no lo siento que ha crecido tanto como lo que ha crecido Naruto en su arco del anime completo. O el manga. Eso es cierto. ¿Podemos apreciar un momentito que Muriel tiene las nalgas de Sasuke ahí? Como todo buen fan de Naruto, ese es el motivador, las nalgas de Sasuke. Es que está buscando una foto que no sube, ¿sabes? Y yo, bueno, ¿sabes? Eso es lo mejor que encontrarte. Eso es parte del fandom, es parte del fandom. Se meten en Pinterest, se meten en Pinterest, ¿sabes qué haces? Y se sale en gloria la así. Déjame, déjame, ahora que están hablando de los dos personajes y como he tenido que... No ha pasado nada, no ha pasado nada aquí, no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha escuchado todo, pero básicamente, Muriel, ¿qué hace que Naruto esté bien cabrón? Y Pixel, ¿qué hace que Luffy esté bien cabrón? Este cabrón, me voy a tener que contestar otra vez la buena pregunta, Muriel. No, no, cabrón, ya lo tengo que contestar, una cosa, una cosa, yo no te digo, este personaje está bien cabrón por esto. ¿Por qué tú no pones el video y lo revés, cabrón? Porque te me pones el video, cabrón. Porque te me pones el video. Porque quieres ser pirata. That's it. Pues Chayán está cabrón porque Chayán quería ser tu pirata. Cabrón, pero es que aquí todo el mundo sabe que Chayán está... No estamos discutiendo eso. Luffy está basado en Chayán, eso es lo que no todos saben. Eso lo dijo Eichiro Oda en una entrevista. Tenemos ahí a Luffy que se les tira y Naruto... Eso es todo lo que tú necesitas saber. Ok, ok. Pues dale, seguimos, seguimos. Adicional a eso, sabemos que estas son dos series que son bastante largas. Tenemos a One Piece con más de 900 episodios y Naruto ya tiene tres generaciones básicamente de episodios. Naruto, Naruto Shippuden y Boruto. Mi pregunta es a ustedes, ¿verdad? ¿Cuál para ustedes de las dos series tiene el mejor cast de personajes en cuestión a los aliados del personaje principal? Tenemos a Luffy y su grupo de piratas y tenemos a Naruto y su grupo de ninjas. Ya, Luffy. Pixel, suéltame ahí para ti. ¿Cuál de las dos series tiene el mejor cast de personajes? Cabrón, pero es que ya Naruto no tiene personajes. O sea, todos los personajes de Naruto están en el primer arco de One Piece, para decirte. O sea, si hay algo que Eichiro Oda se ha destacado, es que cabrón crea personajes con cojones. Pero la pregunta va directamente a los que están rodeando al protagonista. Vamos a empezar eso por ninjas, ¿verdad? Porque si nos vamos por personajes hay demasiados. Naruto tiene a Sakura, que es uno de los personajes más useless, si no el personaje más useless en toda la historia del anime. Tiene a Kakashi, que Kakashi es fucking dio, hay que reconocerlo. Y tiene a Sasuke, que es su eterno boyfriend, su eterno jevito. Eso es lo que tiene Naruto al lado, no tiene más nada. Así inmediato. Luffy tiene a Roronoa Zoro, que es uno de los espadachines más cabrones que hay en los cuatro océanos. Tiene a Nami, que Nami es la Sakura, lo voy a admitir, Nami es la Sakura del equipo. Pero por lo menos Nami pelea y es la navegadora. Y gracias a Nami ellos han podido navegar las aguas peligrosas del Grand Line. Tienen a Usopp, que es el nene mío, que yo me identifico con él porque es narizón, es embustero. Y el cabrón dibuja un poquito, le mete al arte más o menos. Tiene a Sanji, que es el cocinero bellaco, que pelea con los pies porque él no se quiere joder las manos, porque las manos son para cocinar. Él no pelea con los pies porque es un gimmick, porque puede, porque el otro no. Él tiene una razón por la cual él pelea con los pies. Mira, yo cocino con las manos. Cuando peleo, peleo con los pies. Tienes también a fucking Frankie, que es el mecánico. Tienes a Brooke, que es el músico. Y creo que tienes a Robin, que es la arqueóloga. La banda de Luffy es mil veces más pintoresca y más interesante que el corillo depresivo del fucking Naruto, que casi nunca están con él porque son unos mierda, porque Sakura es una pendeja. Kakashi dice que es el maestro de él y no le enseña un carajo. Y Sasuke, que no lo quiere y se va para el carajo y lo abandona. Ese es el cast. Ahí te lo puse sencillamente. Luffy es el que tiene un mejor cast. Gracias. Podemos decir que el crew de Luffy lo ayuda a él a progresar, a lo que él quiere ser, que es el pirata más fuerte. Full. Full, 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 full. Incluso Luffy, Luffy se ha visto. Luffy no gana todas las peleas, que eso es otra cosa que Naruto siempre dice y gana todas las peleas. Ya tú sabes que él va a ganar, pero a Luffy le han comido el culo y lo han dejado casi muerto. Y si no es por sus panas, que va a mirar, cabrón, tú estás al garete. Y Luffy hace, ha hecho, gracias, mala mía. Y lo levantan y él sigue metiendo mano. Ya, termine. Bueno, muy bien ahí. ¿Para qué tú quieres panas cuando tú eres un overpower? O sea, los amigos tuyos son hinder, cabrón. O sea, tú no necesitas amigos en tu vida cuando tú eres súper poderoso. Superman no tiene amigos, cabrón. Superman tiene gente que son como que... Sabes, como que ahí está cuando en un momento tenés medio para que te maten a ti primero. ¿Sabes? Naruto, Naruto, no hay tanta gente. Vamos a poner un stop. Batman se cayó y Superman se cayó con él. Son amigos. Son amigos, son amigos. No estoy seguro. Pero, pero la realidad es que Naruto, el cast de Naruto no son inmediatos. Son el outside. O sea, tengo que admitirlo realmente. O sea, en One Piece el cast de Luffy es como que todo gira alrededor de ellos. Lleva un pronto punto que todos los barcos son consiguiendo el, o sea, los nuevos integrantes, el crew del barco. O sea, la realidad es que One Piece está hecho básicamente, no, no, Luffy es el personaje principal, pero toda la historia gira en lo que él primero, antes de ser el rey, necesita tener sus piratas. O sea, tiene más sentido que sus personajes principales sean más abarcadores que los de Naruto. Pero, Naruto tiene unos personajes que son los que lo han ayudado a crecer, que son sumamente importantes. Jiraiya, uno, sé que Sasuke no es importante en el aspecto de crecimiento, pero cuando Sasuke llega a un punto que sí, que tiene una motivación. Sakura, cabrón, o sea, whatever. Pero... Cabrón. O sea, cabrón. Sakura, cabrón. Este cabrón. Este vaso es más poderoso que Sakura, cabrón. O sea, Kakashi. ¿Solamente ese personaje? Sí, papi. Tiene mucho peso. Pero, ¿y qué pito toca el de la canción de Bad Bunny? Ah, diablo, Itachi, papi. Pero, este es Kakashi, ¿no? Itachi. Por eso, pero ¿es en el hispano de Naruto o qué? Es el hermano, hermano. Esta gente lo confunde, yo me encojono, pa. Gente, si quieres saber un poquito más de Itachi, por favor, vengan a la canción de Bad Bunny. O sea, la pregunta es, ¿él es importante en el... Sí, sí. ¿No lo has mencionado, cabrón? Pero, no, 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 pero él no es... Ya lo murió, él te regañaron ahí. Sí, pero es que este tipo no sabe nada. Itachi es... O sea, puede ser que Itachi no... Eso mismo. O sea, Itachi no es un personaje que es amistoso al principio. Ok. O sea, nosotros venimos a saber la historia de Itachi casi, o sea, final, básicamente. Y todo, en todo momento de la historia, Itachi era el villano. Era malo, malo, malo. Entonces, cuando va a la historia pasando, tú... Tú descubres que por qué lo que él hizo, la razón de lo que él lo hizo. Y entonces, pues, con todo eso sí sigue siendo una gran puta. Pero, termina siendo como que ya lo puede estar. Tiene una razón, porque lo hizo por el bien de todo. Naruto, pero no un personaje como... O sea, no un personaje alrededor de Naruto. O sea, no de los que lo ayudan a crecer. Pero Naruto realmente tiene muchos personajes que... Lo ayudaron a crecer, pero no tanto. Como Luffy tiene Rock Lee, que Rock Lee es... Cabrón, ese personaje es súper... Y siempre fue de los personajes que siempre estuvo al lado de Naruto. Nunca lo estuvo rechazando, como todos los demás. Es uno de los problemas, que los personajes que... Cuando Naruto estaba creciendo, la mayoría de los personajes... Lo rechazaban a él porque él era un outcast. Porque él era como una vez rebelde, como perdió a los papás. No sabe quién cargaron a los papás. Pues siempre fue un outcast. Y todo el mundo lo veía como, pues, este pendejo. Pero con el tiempo, él tuvo que... De vez de la gente... O sea, la gente... Como te digo, la gente llegara hacia donde Naruto. Naruto, en teoría, tuvo que abrir las puertas y llegar hacia donde ellos. Que es la diferencia, gracias, con Luffy. Que Luffy, esos personajes fueron como que pegándose la Luffy. En Naruto, Naruto tuvo que... Tú sabes ganárselo a cada uno. Sí. Es decir que One Piece, los personajes... Los personajes, o sea... Uno y dos que están al lado del personaje principal... Son un poquito más abarcadores que los de Naruto. Aunque, bueno... Kakashi, Iraya, Sasuke... Sin contar a Sakura, pues... Son personas bastante fuertes. Son personas que tienen muy buena historia. Que ayudaron mucho a Naruto, el personaje a crecer. Pero no son los personajes que están todo el tiempo con él. Son personajes que están... Que lo ayudan a subir un escalón. Pero con el tiempo se desaparecen o mueren. Porque la realidad es que al final del día, Naruto, él está solo. O sea, Naruto llega a un punto que tiene que pelear todo solo él. Y creo que eso era algo parte de las debilidades que teníamos antes en los shonens. Que los shonens, por lo regular, siempre el personaje principal era el importante. Y todos los demás eran simplemente side characters. Que eso... Vemos ahora con los nuevos shonens que están entrando. Ha cambiado un poquito porque los side characters van mejorando, mejorando un poquito cada vez más. Serias como Magira Academia. Tenemos gente como que el crew... Vamos viéndolos más versus Dragon Ball Z. Que solamente era Goku Bellita, Goku Bellita, Goku Bellita. Y algo parecido pasaba en Naruto. Vamos a un tema medio problemático para el caballero aquí Muriel. Pero me gustaría ver y escuchar la opinión tuya, Pixel. Porque para mí, yo cuando veo anime, para mí es bien importante cuando el opening team de la serie es bueno. Porque a mí es algo que me llama la atención y me prepara para lo que viene más adelante en lo que es el episodio o en la serie. Y es un gran punto para mí determinante de si me quedo viendo la serie o no. Para mí te pregunto, ¿verdad? A ti, Pixel y a Muriel. Entre las dos series, ¿cuál es para ustedes mejor los intros que introducen en la serie? Como los opening films de cada uno. Bueno, compañeros. Yo se supone que estoy aquí para defender a One Piece, pero tengo que ser honesto. Los opening más duros son los de Naruto. Y yo tengo un fucking playlist en Spotify de los cabrones opening de Naruto porque de verdad que están bien cabrones. Lo que es Go, Flow y... No, mano, Tacho, Nico, Touches the Wall, creo que se llama el grupo ese, que le hizo mucho intro y... Ajá, Flow, Asian Kung Fu Generation, esos grupos tan cabrones. Y de hecho, gracias a Naruto es que yo entonces me convierto en un super loser y empiezo a buscarle este J-pop, DJ Rock. Y es como que, diablo, este fucking género musical que acabo de descubrir gracias a este anime. Y fue gracias a... No, no he llegado ahí, no he llegado ahí porque me quedé en la agua, tú sabes. Solo, basic, basic bitch, basic bitch. ¿Ve a ti ese meter? No, no, no le creas al cabrón que tiene una camisa de flamingo puesta en estos momentos. Anda, pa'l carajo. Por ello le están tirando a todo el mundo aquí sin distinción. Pero yo se lo dije, yo soy una persona que... Escucho los intros, pero lo escucho una o dos veces y ya. No soy un fanático de estar escuchándolo constantemente, pero sí, si podemos hablar en los intros de la música. O sea, si obligatoriamente Naruto, el soundtrack de Naruto en pelea, en los momentos importantes, es increíble. Siempre está ahí. Lo único que voy a decir es que la musiquita de One Piece es media como que... Como de tomarte una piñacolada. Los intros, si hablamos de los intros, pero el soundtrack de One Piece está cabrón, cabrón. O sea, tiene una musicalidad cabrona, pero los intros pues están lacking en comparación con Naruto. Y Naruto los intros y el soundtrack, o sea, Naruto tiene un soundtrack. La música que ponen durante el episodio es estúpida. Estúpida, pero asquerosa. Yo no tengo 100% de... Ese punto no era para Naruto. ¡Full! Oye, hablando del punto, Joe, ¿tú estás llevando puntos en cada parte para ver quién gana el final? El diarete. No, porque no hemos determinado... Porque yo como que he visto a Muriel diciendo, sí, es verdad, tengo que darte eso. En varias ocasiones. ¡Ya lo murié él! Cabrón, solamente le dije... Yo lo que dije fue como que sí te tengo que dar en una, pero a veces como que para el invitado no se lo sentí tan mal. Sí, es cierto. Mi mamá me enseñó modales, cabrón. Igual yo, yo no quiero sentir mal a ustedes, pero yo voy ganando. Pero yo no quiero... Ustedes me invitaron y los respeto, pero definitivamente yo voy ganando by far. All right, all right. Dale, Joe, y sigue. De vuelta al tema, ¿verdad? Estas series, como habíamos dicho, son series que ya llevan unos episodios, una cantidad de episodios, cien números de episodios. Para ustedes, ¿qué de los dos shows tiene la mejor animación de los dos? Tenemos a... Mira, yo estoy esperando. Si tú me dices, si tú me dices, One Piece a mi cabrón. No, hombre, no. No sabes, tú... Achu, no, no. Dame un requisito. Tenemos a One Piece, que empezó en los 98, 99, que empezó con una animación y ha evolucionado durante todos los años. 900, 982 episodios. Y por primera vez, este último episodio fue el que dijera a los fans de Coño, este episodio se ve lindo. Cabrón, 982 episodios. No, no, 100. 982 episodios, para que el anime se viera decent. Cabrón, y Ricky Rosselló. Pixel, tu opinión ahí. Miren, compañeros, es todo estilo. Y sí, como dijo mi amigo y enemigo Muriel, precisamente el último episodio que salió de One Piece, le metieron todo el dinero, cogieron todo el dinero de Japón y lo metieron en ese episodio y se destaca. Pero una serie, y lo mismo ha pasado con Naruto, que ha pasado por las manos de varios estudios, ¿verdad? Eso no lo está dibujando los mismos pendejos todo el tiempo. Obviamente van a haber unos estudios que le van a meter más cabrón que otros, y eso tiene que ver mucho con Bollet, tiene que ver con el director que cogieron para dirigir X o Y episodios. Naruto tiene más episodios mejores animados que One Piece. Eso es indiscutible. Por X o Y razón, yo creo que por la... Y mayormente porque Naruto se fue mainstream y One Piece no, pues obviamente al estar en el ojo público del mundo, pues a Naruto le tiran mucho más recursos y Naruto tuvo un buen run en cuestión de animación. Pero perdóname, Naruto tiene... O sea, un cojón de mierda de episodios basura animados. Y te voy a decir uno que yo me quedé... ¿Qué carajo está pasando aquí? Cuando Pain pelea con Naruto, eso parece que lo dibujó un tipo así... Porque era una animación que quisieron ser tan... Quisieron ser tan over the top... Que parecía retardado. Y a mí personalmente no me gustó. Otra cosa es que... Puñeta, ¿cómo se llama? Kichimoto. El dibujo de Kichimoto es bien fucking cabrón en términos del detalle que él le mete a los personajes y como él los dibuja, los personajes de Kichimoto se ven más cabrones en términos de... ¿Qué sé yo? Vamos a decir... Se ven más imponentes, se ven más serios, se ven más... Sí, como que es dangerous. Oda dibuja más cartoonish porque ese es su fucking estilo y obviamente lo van a animar con ese mismo estilo cartoonish. Pero ahora mismo One Piece ha tenido estudios que han hecho trabajos maravillosos con la animación. Claro, como ya mencioné, Naruto se lo come vivo porque por cuestiones de... Yo no sé qué decisiones que ellos toman con la franquicia, pues ha caído en las manos de estudios bellacos que le han metido mano de verdad, de verdad. Y ahí Naruto pues ha... Ha partido definitivamente. Pero de que hay episodios de One Piece que tú los ves y dices Diablo, está bien cabrón. Lo que pasa es que después tienes que escarbar. Tienes que escarbar entre la mierda, tico. En mil episodios. Tienes cinco episodios buenos. ¿Mil episodios? Podemos decir... El abuelo porque ya está exagerando obviamente por el hate. Ya aquí mi compañero, el señor loser. Búscate la pelea. Escribe Luffy versus Katakuri. Escríbelo, búscalo, búscalo. Es más, tú lo puedes ponchar, Fernan. Escribe Luffy versus Katakuri que eso fue hace tiempo. Luffy... Fue Katakuri. Ponle una pausa ahí. Porque ese es el próximo tema que queremos llegar. Luffy versus Katakuri le pones un clipcito ahí para que no hablen mierda estos muchachos que se creen que... No, eso es animación guayaga. Pero ajá. Podemos decir que básicamente Naruto es más... Espérate, espérate, espérate. Exagerado. Incluso los personajes grandes hay veces que te los dibujan grandotes y otras veces que te los dibujan... Ah, ok. Esta es la estatura de él. Pero hay veces que... Los admirantes de la marina parecen que son panas de el Nacho Sané y el de los perones. No tienen cuello, la cabeza y vas así al trapecio y los hombros están conectados. Es una cosa estúpida. Podemos decir que Naruto básicamente es una animación más comercial versus One Piece que es una animación más... Estilizado. Algo más para un acquired taste que... Pero no le quita el factor de que es una buena animación. Y que Naruto se ha beneficiado por la fama y... Claro, pero... Ambos reconocemos los personajes de un Flash tú puedes reconocer a Luffy y de un Flash te reconoces a Naruto. Claro, sí, sí. Los personajes no es como que se van a hacer difíciles. Pero la realidad es que desde el primer día yo creo que Naruto ha tenido mucha suerte con la animación y la animación ha tenido sus defectos pero ha sido mayormente on point. Cuando empezó... Yo sé que One Piece empezó mucho tiempo antes que Naruto pero hay una... A mí se me hizo bien difícil cogerle el cariño. Porque había... Literalmente había unos tipos de unos... O sea, eran unos palitos. Sí, cabrón. O sea, está cabrón. Y él dice... Es verdad. Está cabrón. Es difícil. La realidad es que la animación... Y yo sé que una de las últimas peleas que es de Boruto pero está en el mismo universo la pelea de Naruto y Sasuke contra... ¿Cómo es que se llama este cabrón? Se me fue el nombre. Que Naruto y Sasuke pelean juntos a la misma vez. Sí, en Boruto. Eso quedó bien, hija puta. Ustedes no se acuerdan de los nombres porque la historia es una mierda pero sí, te entiendo. Y lo que son... Es que son malos. Oh, shit. Son malos. Son malos de este... Vamos a cruzar al próximo punto ya que podemos llegar a la conclusión de que son dos diferentes estilos de arte. Uno más comercial que el otro han evolucionado durante los años pero ya que estamos hablando de peleas y de acción vamos al próximo tema y vamos a ver cómo podemos debatirlo de esta forma. ¿Cuál de los dos shows para ustedes tiene el mejor action scenes o escenas de acción? ¿Verdad? Por el lado ya el hombre aquí y Muriel mencionó uno ¿Verdad? Pero todos sabemos que Naruto se ve por una pelea y una pelea específica y es la de Rock Lee contra Gaara. Oh. Este... Eso es... Top tier, top tier. Gente, ese es el ruido que él hace cuando yo va a ir a Black la primera vez. Y creo que Pixel en tu lado tú tienes a Luffy contra Luffy es que es el personaje. Yo creo que ese es el defining fight de One Piece. Sí, que ese es como el clashing de ambos... Las dos series pueden chocar ahí con ese tipo de escenas de peleas. Todos los fans de One Piece te dicen esta pelea y no es tanto por lo técnico es el contexto tienes que entender lo que estaba pasando para que tú se te paren los pelos diablo, vete para el carajo. Pero ajá. Es más o menos similar a lo que estaba pasando entre Rock Lee y Gaara que la pelea no solamente está bien cabrona es el factor del contexto entre los dos personajes y lo que estás viendo porque Rock Lee es un personaje que no tiene habilidades como los personajes de Naruto y tenemos básicamente una persona que no puede tocar en el lado de Gaara. Pero lo gracioso de esto es que Rock Lee yo siempre lo he visto como un personaje no como un comedy relief pero uno de los personajes cómicos de la serie. Es un Krillin de la vida. Y cuando tú ves pero cabrón Krillin es un pendejo de la vida en los de... Pero ¿quién está con Android 18? Pues lo tiene que tener tiene que tenerlo grande o de forma tornillo. So no sé. Tiene como la cabecita pero lo que hacen muchas de las cosas que hacen las peleas más interesantes no solamente la animación es el sonido. La banda sonora de las peleas muchas veces a veces te llevan a esa pelea más allá y para mí que las peleas de Naruto el audio el sonido de las peleas de Naruto es lo que te mete en esa pelea. Esa pelea de Rock Lee cuando Rock Lee tirado las pesas el audio alrededor tuyo la música yo estaba tan pumpeo cabrón cuando vi eso que explotó en el piso y de momento él hace el puff y ahora no sabe dónde está y las patadas van tan rápidas que tú dices ya está bien cabrón y eso era eso era eso era Naruto hay muchas hay otras peleas no o sea igual de cabrón y es Naruto a principios por eso es Naruto cuando está episodio 40 sí cuando está lechando en examen eso sé que sé que One Piece tiene muchas peleas buenas y hay peleas que pero usualmente no sé yo siento que el audio en la pelea de Naruto llevan las peleas de Naruto más allá también estamos basados en la serie que es una serie de peleas pero es una serie de aventuras que hay peleas pero ambos tienen acción y por ahí creo que Pixel puede defenderse en ese lado porque tú tienes acciones diferentes no solamente vamos a pelear pero hay acción de guerras de barcos y batallas y yo te voy a dar y lo que dijiste Joey todo es contexto One Piece es una en One Piece it's not about the fight las peleas son segmentos que pasan cuando dos fuerzas se oponen pero ese no es ese no es el tema en Naruto Naruto es un shonen que yo creo que ajá estamos aquí para pelear esto se trata de pelear y yo creo que Kishimoto manejó el tema de la pelea diez mil veces mejor que One Piece porque las peleas en Naruto eran juegos de ajedrez eran gente midiendo su intelecto viendo las habilidades de este versus las mías que yo puedo hacer para contrarrestar estas habilidades y tuvo un montón de peleas que tú te quedas wow la pelea es una historia aparte de lo que está pasando esta pelea estuvo cabrona porque este tipo no sabía qué hacer pero entonces One Piece es más como yo no me voy a rendir tú me vas a tirar bien duro tú eres más fuerte que yo pero yo no me voy a rendir porque hace dos episodios pasó esto 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 y tú estás por acá llorando y yo le voy a dar eso a Naruto pero también tengo que mencionar que Naruto perdió eso y Naruto se convirtió en un fucking Dragon Ball en el último arco cuando Naruto saca el poder del bicho de la nada y ahora yo soy un fucking dios y Sasuke dijo yo ah pues yo también soy dios y entonces se convirtió en un las peleas dejaron de ser inteligentes y se convirtió en un y entonces yo extraño eso de Naruto que yo creo que yo lo dejé de ver que aquí es donde yo siempre digo que Naruto hizo así y empezó a bajar en picada en calidad de storytelling tan pronto le rompieron la careta a a Toei esa serie se fue para el carajo brother se fue pero bien para el carajo porque primero y yo creo que aquí estoy brincando temas pero que se joda todo el mundo se lo madrugó a a Kishimoto todo el mundo sabía a ese a que ese jovito cabrón lo sabíamos hace en años yo creo que primero que él sabíamos que ese era jovito entonces cuando él nos dijo ah es jovito todo el mundo si cabrón es jovito diablo vete para el carajo yo pensé que te ibas a sacar un personaje del culo el hijo de Madara o una mierda así y de ahí para adelante cuando Naruto despierta el poder de soy dios y Sasuke también pues las peleas bajaron de calidad bien cabrón en One Piece pues eso tú no lo vas a ver nunca porque en One Piece no hay estrategia detrás de las peleas en One Piece es quien da el puño más duro y quien da el último puño y a veces a veces tú sabes esa misma que te dije de Katakuri ahí este Katakuri es mucho más fuerte que Luffy pero Katakuri dice hermano este tipo está cabrón y yo quiero que él yo quiero que él crezca de poder entonces él empieza como que a cucarlo pero dale cabrón dame más duro entonces Luffy se encojona y le empieza a dar más duro entonces en esa pelea Luffy como que sube un ching de nivel y Katakuri al final como que dice ay mira sabes que cabrón yo me voy a quitar porque tú tú no vas a parar nunca y yo estoy cansado ya me voy a acostar y ese tipo de dinámica tú la ves en One Piece es más character driven y en Naruto es más pues fight esta pelea cómo se va a dar cómo este va a vencer a este son diferentes peleas pero tengo que decir que las de Naruto pues sí técnicamente están más las coreografías son mejores técnicamente están mejor trabajadas y yo creo que son más exciting desde un punto de vista fast and the fury es como la realidad que sí que para mí las peleas de Naruto son un juego a gerre llevo un punto que son un juego a gerre y es quién tiene el upper hand en los y que youtube va a funcionar contra esta persona te van enseñando como los yutus de muchos de estos personajes que salen de la nada con unos yutus bien locos a diferencia de One Piece lo cool de One Piece es que son peleas simples en el aspecto de que te voy a dar hasta que yo me canse o hasta que tú te mueras y te voy a seguir dando 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 y no voy a rendir dando te voy a seguir así son las peleas oye hay una pregunta aparte de no sé si lo han mencionado pero en cuestión de lore porque yo sé que hay mucha gente que le gusta a Naruto siempre que si los ojos el sharingan y qué sé yo qué y los dibujos de tal cosa y los el fox de las nueve colas y whatever que parece que el lore de Naruto es bien interesante y todo ese backstory y todas esas cuestiones porque hasta mis nenes que han visto Naruto lo han visto completo me hablan de eso y yo no sé yo no lo he visto no sé pero One Piece tiene algo comparable así de que de que venga esas leyendas ese tipo de cosas yo voy sé que One Piece el lore de One Piece se la tengo que dar porque One Piece es un mundo gigante no lo quiero defender pero la diferencia de One Piece y Naruto es que One Piece es lo que el lore de One Piece es grande porque es un mundo gigante hay muchos océanos y cada océano hay diferentes islas y tiene dónde abarcar y dónde sacar mucha historia y mucho olor a diferencia de Naruto es que son son diferentes villages de ninja y cada cual tiene su lore y tiene su historia del pasado y el futuro que están súper entretenidos no claro pero la diferencia grande es que One Piece es una aventura donde hay un mundo gigantesco que están descubriendo y cada mundo cada isla tiene una historia detrás de eso que si quieren buscar un lore grande bien abarcador One Piece entiendo que va a ser lo bueno de Naruto es que pues tiene su historia de cada Hidden Village tiene su propia historia de dónde salen los 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 personajes que salen en el pasado de dónde vienen dónde salen los poderes por ejemplo la historia de Gaara es una historia bien buena y el lore de cómo sale todo a través de Gaara es una historia buena pero si tú estás buscando algo en grande esquema o sea bien grande va a ser One Piece en ese aspecto es que porque cabrón es que son cuatro océanos más un fucking line en el medio cada océano tiene miles de islas en las jodias nubes hay una isla tú sabes tienen mucha historia aunque y Naruto pues es simple son Village que todas pelean contra todo y tienen su historia del pasado de la guerra es como la historia del mundo de nosotros la primera guerra mundial la segunda guerra mundial de dónde salieron pues esa es mi ideología que es una historia buena y tiene mucho lore pero no creo que la realidad que se la tengo que ver que One Piece era un lore más abarcador que Naruto y gracias Muriel por ese puntito que le diste a One Piece te lo agradezco añadiendo lo que dijo el pana Kishimoto Kishimoto lo que hizo fue para que lo sepa él lo que hizo fue coger imagínate que un puertorriqueño haga una historia con Yukiju Agueibana Warionex Kishimoto cogió todo el folclore japonés porque todo Jiraiya Tsunade Orochimaru el el bueno el el como es que se llama el fuego cabrón que tienen los uchijas el 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 Kishimoto cogió un montón de elementos existentes en el folclore japonés y oye los cogió y hizo una historia cabrona pero el cogió de ahí Oda crea mundos que no existen y él crea él te crea literalmente un cuando luffy y sus panas llegan a una isla es un mundo que ese cabrón se inventó que tiene su sistema de gobierno tiene su política tiene su bochinche allá adentro cuando luffy llega con sus panas ya ahí hay un bochinche y cuando ellos llegan tú te empiezas a enterar de ese bochinche y está bien cabrón entonces te voy a presentar a este personaje este personaje este no se lleva con este traicionó aquel y luffy está ahí como que a quién le tengo que dar porque luffy es bruto luffy lo que llega ahí es las islas son stepping stones literalmente él va stepping stones hasta llegar a la isla que él quiere llegar cuando él llega ahí él ve cuál es el bochinche que hay aquí donde está la carne y a quién le tengo que dar básicamente tiene en común eso como lord the rings que es un lord completamente original entonces otra cosa son layers son layers son layers ahora mismo tú tienes el primer layer pues es luffy y su tropa debajo de él está la marina versus los piratas debajo de eso está el orden mundial que es un orden que todavía no se sabe mucho de él pero controla supuestamente el mundo y debajo de eso tiene los poneglyphs y la historia de hace 400 años atrás que es un misterio que yo no sé que es algo que es un misterio que todavía no se sabe son un montón de layers entonces el mamabicho de oda va como que moviéndose poquito a poco por todos los layers y poco a poco te va expandiendo el mundo el mundo es un personaje es un personaje que va evolucionando según va pasando la historia y ese tipo está cabrón como maneja todo eso esa es la realidad de One Piece eso es cada isla como dice mi amigo el peleador aquí el peleador que va ganando por cierto no creo yo creo que estamos en pato de lo que tú estabas pensando estamos en pato ese era el último tema verdad porque era acción verdad hay uno más ahí que quiero tirar este es el último pero es el mejor y dado al contexto de cómo hemos tenido esta conversación yo creo que es el mejor para terminar Pixel Muriel este es un tema muy importante pero es que es demasiado importante las tetas ¿cuál de los dos shows tiene la mejor waifu? yo lo sabía las tetas cabrón su madre su madre esa doñita con esa vamos a hacer las cosas bien verdad vamos a ponerlo por turno oye vamos allá ya Muriel ya Muriel sometió su candidata y su candidata es una vieja enclenque que utiliza un yuzu para coger a todo el mundo de pendejo y que piensen que ella es joven y está bien buena por eso una vieja esa doña te coge a ti y te va a sacar hasta hasta te viera como una media así le saca el pinche yo le meto el cunai cualquier día de la semana cómodo cómodo pero a la que esa vieja suelta el yuzu ese de la juventud se jodió cabrón porque da asco esa vieja yo creo que nunca vaya a soltar hasta cuando se esté muriendo ella se murió ya de verdad en Boruto ya está muerta no ella está jodida ella está viva en Boruto ya estaba jodida yo creo que a ella le toca morirse ya hace rato pero estaba ya ya le habían animado las arruguitas está más está más jodida bueno dicen que Karina vieja la buen caldo oye sí oye y además mira el lado positivo que están dándose amor y ella siempre te va a estar curando vas a estar con energía todo el tiempo ahí está la waifu de Naruto es una vieja de 50 y pico 60 y pico es que yo no puedo por ejemplo Hinata es una santa Hinata Hinata no hay manera tú no puedes darle nalgadas a esa mujer tú no puedes darle nalgadas a esa mujer porque es como que uno uno porque vas a uno porque vas a de dónde viene porque vas a va a tirar el vacío pero es muy linda ah por el por el beacugan adiós beacugan que se llamo si va aquí beacugan como se diga bien el beacugan el beacugan pero yo creo que perdió bien cabrón pues ya está como que que ya ni te hizo de cómo ir ahora ok primero Tsunade pero me está apuntando papi para allá mismo Tsunade versus Nami que está bien buena y es jovencita es jovencita de verdad y siempre está en Nami ahora bueno Nami siempre está buena papi siempre siempre está buena cabrón siempre naste toda un culote bien cabrón eh no te gustan si no te gustan las chamaquitas pues está Robin que es una mujer más como se llama tú sabes Robin ah Nami One Piece pero primero season cabrón te la vas a ligar y te la vas a casqueter tú lo sabes que sí tú lo sabes que sí cabrón es más escribe Nami escribe Nami fucking solo para que vacile se te joda ese algoritmo y Google diga diablo este cabrón es un fucking en fe vete en cornito oíste está jodiendote está jodiendote el Google bien cabrón ahora mismo busca busca Nami ahora no busques Nami nueva búscate la Nami original y tiene ajá no voy a no voy a buscar así puse el nombre y lo que me salió la más interesante que vi PG tira tira eso cabrón eso es Nami modelo yo he visto mucho cosplay de esta eso es Nami modelo pero baja baja la tercera imagen la tercera imagen de izquierda esa eso es Nami vanilla eso es vanilla pero pero vamos jodió Pito era una niña o sea tampoco se es malo pero no está se pueden esmandar tampoco me entiendo eso es lo que quería dejar saber pero vamos una chamaquita de 19 años que está empezando a crecer déjenla quieta ¿cuál es la tuya de morir? ¿cuál es la que tú dices? su nave con T T su nave y recuerda Fer es una ilusión esa no es ella de verdad es una vieja cagada papi busca la segunda línea la cuarta ahí está y gracias Fer ella nunca sale así porque ella es una mujer que se recataba en el anime ella no es una una fucking cuerita Nami sí Nami es una cuero Nami se pasa en Nua todo el tiempo porque papi pero que es lo importante la mujer recatada es la que en tu casa te va a dar amor y cariño pero Nami es una pirata amigo tú quieres una una pirata que te coja y te vire como una media en el barco yo quiero una doñita yo quiero una doñita que me haga buen caldo y que me dé la cura con la lapa de esa babosa que ella saca a veces que no vaya a ser que que me termine la pierna a mí no por eso es que te meto una lapa esa por el culo y no vamos a hacer vamos a hacer un recuento rápido de las categorías y ver si podemos decir quién ganó si fue empate mejor en plot Joey hubo algún consenso sí One Piece One Piece Naruto cabrón eso en protagonista Luffy full en cast Muriel dijo que aceptaba que One Piece era mejor en intro gana Naruto en animación gana Naruto y en acción a quien se la dimos yo se la di a Naruto porque como he ganado casi todos los rounds en lore dijimos que One Piece sí ¿cuánto está? ¿cuánto cuánto? 2 a 3 2 a 3 Naruto sí pero eso es eso es tomando en consideración que los primeros puntos no se los estamos dando a nadie porque un bullshit reason pero yo soy invitado yo no 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 tú eres el el bueno quien ganó un mejor plot y un mejor protagonista bueno estábamos en la waifu el waifu el desempate el waifu el desempate cabrón bueno si nos vamos por ese lado por ese lado por ese lado ¿verdad? yo creo que Pixel defendió muy bien a a Luffy creo que se la puedo dar a él y en el plot pues se lo voy a dar a Naruto simplemente porque pues no me gustan los piratas hermano te vas pal carajo la próxima vez que invito esta mierda de programa de bias opinion de mierda cabrón ok pero que como hay un empate yo decido el voto final pero si tú no has estado en más de la mitad del episodio cabrón ya mati nada ya mati nada por favor no 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 según lo que yo he escuchado de las cosas que a mí más me interesan en 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 cualquier anime o propiedad ¿verdad? no tiene que ser anime a mí me gusta mucho el lore y me gusta mucho la acción so ahí estoy dividido este pero pero la cuestión de del personaje principal y su crecimiento tengo que por lo menos por lo que he visto según según lo que escuché One Piece es más como que todo el tiempo es como Zelda que siempre es el mismo o sea que Link no es como que tú veas a Link adulto o crecer o sabes tener el cambio tiene un timeskip de dos años Naruto tiene un timeskip de ¿cuánto? ¿muelve? ¿cinco? entre Naruto a Naruto Chipuden a lo que es Boruto sí hay bastante ah bueno de Naruto a Chipuden son cinco pero por lo menos yo sé que y lo he visto porque mis nenes lo ven que en Boruto ya Naruto es un viejo y toda la cuestión o sea que la vida del personaje y eso a mí me entrepea más so ahí se la tengo que dar a Naruto y en la cuestión de la waifu me voy con la de One Piece sorry una amistad buena cabrón una amistad buena así que ahí como quedamos si yo le voy a dar no sé como quedamos empate otra vez empate déjalo empate para irnos tranquilo yo no quiero problemas aquí con nadie ustedes son mis fucking panas cabrones al final al final del día lo único que yo voy a decir como que mi closing statement es que gracias a Naruto el anime ha cogido un boom bien grande en el mundo western gracias a Naruto tenemos no quiero decir que tenemos el anime de ahora pero gracias a Naruto Naruto ya ha creado que el anime no sea una cosa solamente para los para la gente que es un tema tabú un tema ahora más amplio y mucha gente le gusta y ha abierto tantas puertas a tantas cosas que si no fuera que es el mío claro como bien es mi opinión que gracias a Naruto tenemos eso y cabrón que mejor que va a poner y canta una canción con Itachi cabrón yo no veo eso como un lado positivo pero ya veo que eres fan de Bad Bunny no me voy a meter en ese tema Fernan retracto mi información ganó Pixel ok porque el mismo cuando mencionaba Bad Bunny trajo Bad Bunny este tema cabrón tú eres loco brother estoy de acuerdo Pixel ganaste el debate se tiró un tiro en las piernas cabrón el que tiene la camisa Flamingo que es la camisa que usaba Bad Bunny te nos estaba vendiendo Bad Bunny lo mejor que le ha pasado al anime hay dijo Itachi ay Bad Bunny dijo Itachi ahora sí hay una cosa pero pero tienes que admitir que creo que sí que gracias a Naruto el anime es algo más amplio en el western en el western y otra cosa en accesibilidad a mí ¿quién carajo le mete mano a One Piece con tanto episodio eso está cabrón es difícil la realidad ambos están cabrones los dos están cabrones para meterle mano porque si tú quieres meterle mano a Naruto completo estamos hablando de Naruto los nenes míos vieron Naruto en un mes entero obviamente están de vacaciones y no tienen nada que hacer y están el día pegados pero yo les dije ibas a ver One Piece y dijeron ya los que son demasiados episodios es difícil pero pero eso es mal mucha gente le piché a One Piece mucho por eso pero y no deberían porque yo le piché al principio a eso y empecé a verlo y pues estoy definiendo a Naruto pero se puede hacer tú puedes entrar a verlo es difícil los primeros episodios pero es como todo porque es como que total la gente cabe Bleach cabrón Bleach es otra serie que no hay forma de meterle yo empecé Bleach yo empecé a verla yo empecé a verla es más corta pero ambos shows son bien largos y la cosa es que Naruto es un show más llamativo cuando tú lo pones en la carta poner los dos shows al frente uno se va a ir más por Naruto porque son ninjas es mainstream y los character designs son más llamativos versus los character designs de One Piece que son un poquito más quirky más comiquitos yo voy a ver un show voy a ver el de ninja ¿me entiendes? sí claro eso es así One Piece no apela a tanta gente como Naruto por la temática y por el estilo de la historia tú ves a Luffy con el jibarito el gorro jibarito de paja y la chaleza sí es verdad pero 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 ajá One Piece es un acuarte es como beber cerveza y coger por culo pero mira son dos cosas son dos cosas fíjate coger por culo todavía no lo he probado todavía no lo he probado pero hey maybe es como tú con One Piece maybe voy a tener que darle un brinquedito a ver qué pasa y si me gusta quiero añadir algo a esta discusión y estos son mis closing statements completamente de acuerdo con mi hermano Muriel gracias a Naruto el anime subió claro hay que respetar a Dragon Ball que es el anime que es el papá el papá pero Naruto o sea eso fue una generación la generación de nosotros fue Naruto y Naruto llevó el anime quiero hacer una mención honorífica y también ponerlo aquí en la mesa que hay un bochinche de que Kichimoto se robó completamente la idea de Hunter x Hunter porque hay un bochinche cuando Kichimoto tira Naruto por primera vez fue un one shot que es una historia tú sabes corta que tiró para el Shonen Jump y era completamente diferente a lo que es Naruto ahora lo que terminó siendo Naruto en ese interín en que Kichimoto tira su primera versión de Naruto que era completamente diferente Togachi que es el que hace Hunter x Hunter que es otro anime que yo le imploro a todo el mundo que por favor lo vean Togachi tira Hunter x Hunter y el rumor y el bochinche es que Togachi que Kichimoto vio eso y dijo oye eso está bien bueno para hacerlo para meterlo en mi historia y él como que le hizo un copy paste a todo el concepto de los chakras y los elementos pero cuando tú ves cuando tú te sientas a ver Hunter x Hunter tú dices Diablo pero esto es Naruto pero entonces cuando buscas Diablo tú salió primero que Naruto espérate que está pasando aquí hay un montón de cosas que se parecen hay un clan de gente con los ojos colorados el rubio el rubio si Kurapika Kurapika pertenece a un clan de gente que tiene los ojos colorados y entonces tú dices que carajo pasó aquí amigo aquí pasó algo raro independientemente de lo que pasó si fue casualidad o fue que Kichimoto se robó la idea de Togachi yo les invito a los que no lo han hecho en esta noche voy a hacer un llamado que si algo sacan de este episodio es que por favor vean Hunter x Hunter son ganadores Hunter x Hunter el ganador de esta noche es Hunter x Hunter pero fuera si Hunter x Hunter lo hubieran terminado el tema de esta noche no fuera Naruto y One Piece sería un tema bien diferente porque el lore de Hunter x Hunter se lo mete Mongo a Naruto y se lo mete Mongo a One Piece escucha lo que está diciendo ese señor ahora mismo que está vestido de Naruto el manga cuando yo sigo leyendo el manga no ha acabado la serie no ha acabado porque él está enfermo pero cuando tú cuando tú crees que la serie se acabó te dicen no cabrón no se acabó y de momento te abren una puerta es como que hay 150 levels más para ir al frente y ahí está empezando está empezando bueno pero Yuyu Hakucho Yuyu Hakucho camino para que Hunter x Hunter pudiera gatear mira este hijo de puta lo que acaba de decir no le hagas caso él ve para vos Ranger Yuyu Yuyu es verdad es verdad es verdad pero él como que perfeccionó el craft y después como que lo cambió en esta parte voy a poner el filtro de la matemática saliendo sin la canción ya lo sí cabrón exacto exacto pero yo no había escuchado eso de Naruto y Hunter x Hunter y en verdad no rompió búscalo búscalo eso es un rumor no hay nada confirmado está interesante está interesante igual que el rumor de que perdón de Garibian salió de One Piece eso es un rumor también supuestamente yo no sé él salió primero bueno la raíz estaba en Disney bueno exacto pero el raíz no tiene historia anyway vamos a cerrar esta pendeja que llevamos rato ya no hay ganador le estamos en empate yo creo que los dos por tanto han durado tanto tiempo y son tan populares el ganador y el plato ahí un abrazo un anime abrazo ah María que rico un abrazo los ganadores son ustedes los fans exacto y yo que perdí por estar yo perdí por estar hablando de anime en esta noche bueno nada Pixar gracias por compartir con nosotros un rato Pixar tú has visto anime de deporte sí brother oye vamos 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 voy a tener que hacer otro programa pero vamos vamos me encantó y este haiku haiku está es cabrón ok yo creo que esos son los dos así que he visto que me acuerdo que me gustó ok eso es un buen tema hay que buscarle entonces pues nada la invitación está para siempre esto aquí cuando tú quieras tú sabes cómo es así que déjale saber a nuestro seguidor dónde te pueden conseguir ver tus dibujos y todo a mí me consiguen en twitter en el manzón y en instagram bajo megapixel 13 que es donde subo mis dibujitos mierdas de las cositas que hago y me consiguen en twitch a veces cuando me da la gana me llaman el unicornio de twitch porque aparezco así de momento dibujando o jugando en megapixel underscore 13 y obviamente les tengo que meter el blog de movitoile que es la cosa más mierda que existe en la internet mañana vamos a grabar reseña de black widow que la vimos ayer la vimos ayer fíjate no sé puede ser pero me gusta el en vivo para que te metas y opines porque eso siempre la pone eso a la parte siempre y si tenle fase de furios diablo no porque yo creo que movitoile si hay uno el de la 8 creo pero el de la que salió nueva ahora no 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 es que tiene que verlo con la familia bueno pues let's wrap this up bueno ya saben siguen a pixel buscan en todas sus redes movitoiles y en sus redes personales para que vean sus dibujos que están brutales no son mierdas nada y recuerden verdad déjenos saber ustedes en los comentarios que les pareció esta discusión de cuál es el mejor shonen anime one piece o naruto voten abajo ustedes también y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook twitter en instagram no olvides suscribirte a este canal de youtube para que te mantengas el día con todas las cosas de nuestra cultura geek así que esto ha sido todo por hoy gracias pixel por compartir con nosotros a ustedes amigos nos vemos cariño bye kids bye kids bye kids